Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, Dios y Ales y hoy os traemos el capítulo 91 de One Piece Y os pedimos que le deis mucho apoyo por favor, vamos a bajar los likes porque estamos viendo que no llega a 300 pero vamos a poner 200 likes Creo que le habíamos puesto 200 en el otro también Vamos a poner 200 Vamos a montar el barco Ahí está Ya están en el barco, Ales Es que si, no sería muy largo Fíjate, ya son un montón Ya no estaban en el barco Creo que Vivi se va a quedar con ellos Como que pega Su sueño, pobrecito A mi me parece muy tierno Chopper 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 Así es Si, y vaya que si El mejor barco del mundo Si, el también está crazy seguro Pero no tiene confianza aún ¡Qué feo! Voy por su culpa Eso digo yo ¿Lo entiendes? Sí, pues es mitad animal Ya, pero es otro aspecto ¡Qué cool! No se habían dado cuenta Que pendes Están súper empanados Preguntas esas ¿Están los capítulos de relleno? Sí Porque este es de relleno Es pregunta, eh No Se la puso ella Seguro No, no Fue la señora Ay, no Mi abuelita Qué triste Cáense todos Qué tristeza me da Mira ahí Ahí se va a ver Ya no voy a llorar Es más Me voy a voltear para allá Allá no está una mosca Allá voy a mirar Quiero volver a verla No quiero verla No, no, no No quiero llorar No quiero llorar Claro Es como la mami, pues Qué triste, Leni Empieza la locura de Chopin Cada loco con su tema Sí Hasta el pato Creo que estaba bebiendo cerveza Sí Tchau Reinar la isla. No. No, 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 no. Claro. Así se habla, Dalton. Tiene que ser presidente. Sí. Rey o lo que quiera. Uy, historia triste, seguro. Seguro, eh. Mira, ahora basta. ¿Es el rey de Arabasta? Ahora basta. Es el rey de Arabasta. ¿No? ¿No? No. 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 Este no se merecía hacer reír Ni nada Vende ¡Eh, mira! Acaba de... ¡No me lo creo! ¿Y por qué lo condenaron? ¡Qué random! Con razón Él la reconoció Al principio En los primeros capítulos Que estábamos viendo de esto Ya, pero Se merecía que lo Que lo encarcelaran A lo mejor, ¿eh? Pobrecita, güey ¡Qué coraje! ¡Qué coraje, loco! ¿Qué coraje, loco? ¿Por él? ¿Por él? Claro que sí Están buscando a Luffy ¿Te acuerdas? ¡Uy! Se les fue Demasiada tarde Sí, ya se fue Ya Igualmente no creo Que lo hubieran entregado Barba negra Barba negra Qué chulo personaje Oh, qué chulada Está muy bonito ¿Nombre? ¿Nombre? Ace ¿Sabrá quién soy? ¿De qué se conocerán? Hola, Crismi Que saquemos los comentarios En este video Ah, está bien Mucho spoiler Puede ser que haya Mucho spoiler Sí, porque Al ser este nuevo personaje Seguro que Nada curioso Ya los conozco No, y al tener aquí Algo que ver con él No van a decir Seguro que esto se quiere ¿Qué, qué, 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 qué Esperen, sí Ahí está Ahí está Ok, ya Sigue viva La voluntad La voluntad Ah, qué Está hablando de Roger De repetir Sigue viva Ya, dije yo De confundida Chope Chope Sí Hola, mi clan ¿Cómo estás? Oh, oh Ay Qué pajarote Se viene otra isla Seguro que se lo roban Luffy siempre se lo llevan A algún pájaro O algo Luffy se mea siempre Mira, mira, mira La cena, la cena Pollo, pollo Pollo, pollo asado Luffy sale disparado Mira Siempre se lo roban Siempre se lo roban Ya están acostumbrados Ya están acostumbrados Es que él como Hasta yo Pero deberían estar preocupados Si están en medio del mar Sí, se está paseando Míralo Uuuu La bestia ¿Ves? Uuuu Son geniales O sea que cada vez que mueve la nariz es porque se emociona, ¿no? Oye, esa cena Oye, esa cena Oye, esa cena Uuuu Uff, se viene en pelea otra vez ¿La parte de Arabá está divertida? Sí, nos dijeron que llegáramos a este arco, ¿te acuerdas? Que les gustaría que llegáramos Sí Pues eso es que llegáramos Uff Uff Ay, no Ay, no Me acuerdo de este Y la niña también Con las galletas Este también Vale, los mocos, guácala Sí Y ella Mis limón ¿Y dónde está mi tercero? Sí Un abrazo también Ajá Es con lo único que se ha quedado Uff Se va a poner bueno Sí Tengo Mis expectativas muy altas Espero que no me defaude Pienso que son dos mil, ¿eh? Mira ¿Esta no es la isla de...? Sí Sí ¿Dónde están los gigantones? Sí Qué, te prácticamente se usaron Sí Qué fecha que se me amarra Qué... ¡Qué extraño! ¡Hala! ¡Ya! ¡Suéltalo! ¿Vamos a matar? ¡Hola, Jack! Siempre están a la sombra de los compañeros ellos Por favor, no llamen a los 3 Realmente nos están buscando ellos ¿Te acuerdas de la llamada que hizo que era Sanji, creo? Sí, era Sanji, el que se metió en la cabaña Pues realmente les está buscando a ellos Está ahí hablando por teléfono ¡Mira, mira, mira! Ah, mira, aquí está esa ya Yo pensaba que ella se iba a cambiar de bando, ¿sabes? Se ve bonito Sí Se ve bonito el personaje Se ve bonito y malo Muy malo Muy bien, pues por fin Hemos salido de la isla Se vienen nuevas aventuras Yo como dije ahorita Uf, espero mucho, ¿eh? Mucho, mucho No sé si sea bueno Yo hace mucho que quería ver la isla de Vivi A ver cómo estaba ahora Ya, pero Bueno, no sé A este capítulo Igual no pasó mucha cosita Así que le voy a dar un 8 Porque fue más que nada Que salieron de la isla Platicaron Y salió uno que otro personaje ahí nuevo Que no quiero saber quién es Ni quiero spoilers Ni quiero nada Seguramente este capítulo No tenga comentarios Para evitar los spoilers Y también para evitar quienes hace Porque hace Ace Perdón Seguramente no lo quieran Spoilear Entonces vamos a quitar los comentarios Pero ha estado muy bien Yo también le voy a dar un 8 Muy bien Y no sé, bien, aventuras